De un color dorado claro, casi tiranto amarillo De los criaderos de Arabia, trajeron aquel potrillo En un lote pura sangre, pero no tenía registro Un día que vendiera un lote Pero cuatro aventureros lo robaron en Chicago Lo trajeron a Torreón, y ahí mismo lo pintaron Y por kilos, los billetes, con el dorado ganaron El gran zar era la meta Pero le faltó dinero Y es que el contacto compadre Le resultó chiapucero Le apostaban mil millones Al dorado por ligero Pero apareció una cuña Con una bestia muy fina Fue la lady de Inglaterra Ligera y de veras fina Ella sí aceptó la apuesta En carreras grandes